Pero miro con preocupación que no todo el mundo está usando mascarilla. Quiero decirles algo. Si nosotros llegamos a tener más de 20 casos diarios, las medidas se van a tener que extremar. Si nosotros tenemos menos de 20 casos diarios, tenemos menos de 12 casos diarios, las medidas pueden ser parciales. Pero para que esto sea así, hay que usar esto, la mascarilla. A partir del próximo lunes, el gobierno de la república pondrá a disposición las primeras 3 millones de mascarillas exactamente iguales a esta. Son las que uso yo. Son las que la norma nos dice que dentro de las lavables son las aconsejables. De manera que vamos a poder principiar a repartir lo que nos alcanzan 3 millones de mascarillas para poder llegar a 3 millones de personas y puedan usar con su mascarilla. Si yo uso la mascarilla, tengo la posibilidad de no ser contagiado y de no contagiar. Si yo uso la mascarilla en la calle, alguien puede estornudarme encima, que a mí no me preocupa. O yo tener el virus y no contaminar a alguien. Pero miro a mucha gente en los mercados y en todos lados sin mascarilla, caminando en las calles sin mascarilla. Yo les quiero pedir un gran favor. Por favor, acostumbrémonos a que por los próximos meses vamos a tener que usar mascarilla. No son días, son meses lo que nos hace falta. Lo peor está por venir. Cada vez que nosotros pasamos un día con menos de 10 casos, ese peor se vuelve mínimo.